Y en la puta casa, escucha al dicto mami, tú sí que sabes. Ahora mi chola parece que está ocupada, mi clica equipada, tú que escudo ni que espada, dame más monedas que es para drogarme. ¿Qué esperas joderme? ¿Qué inspiras, toyaco? No creo que vayas a espabilarme, antes tendrías que desespabilarme. Dame otro tiro si no me suicido, yo no estoy tranquilo, estoy pensando en kilos y tú lo que pienses, dilo, no andes con rodeos. La ruina plasmada con el puto pilot, niño, no pilota porque eres muy feo, creo que en rimas me desahogo. El clima lo trajo un mago que iba con lo puesto, lo que tengo lo ha puesto su tío. Y si no tengo pues te lo fío y si vengo te lío y si quiero acabas en el río igual que la puta. Y ahora me jodo, no encuentro lo modo que quiero y no puedo, por eso me agobío. Los niños son rado, ya no son rado, la droga les deja cansado, van a hacerte el lío, era obvio. Yo por eso busco la puta manera de volver atrás, que es que ya no es lo que era y sigo a la espera pues tú me dirás, nena. Tú me darás la única alegría que valga la pena. Tú me dirás, nena, tú me dirás. Tú me darás la única alegría que valga la pena. Música Gracias por ver el video